el ministerio internacional el rey de gloria tapachula te invita para que asistas a una brigada de asistencia social este sábado 12 de octubre en el parque de la colonia el pedregal camino a la pita a partir de las 9 de la mañana habrán consultas médicas gratuitas consultas médicas odontológicas chequeo de la presión y glucosa atención de terapia física y rehabilitación cortes de cabello ropa y alimentos todos los servicios son gratuitos y ministerio internacional el rey de gloria tapachula espera poder atenderte no faltes